El sol dejaba paso a la oscuridad Y un reino de terror se instalara ya Un mar de tinieblas negras cubrirán la tierra El fin estaba próximo de la humanidad ¿Puede esto ser? ¿Sueño realidad? ¡Lo sé! ¡Sombras en la oscuridad! 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 Almas indiablanas, seres sin piedad ¡Es la noche del satán! ¡Una extraña puerta invade el interior! ¡Todo ha cambiado en mi ser! Tengo la fuerza y tengo el poder ¡Lo sé! Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad ¡Gracias! ¡Gracias! Sombras en la oscuridad ¡Gracias!